Amigos del Universal Deportes, muchas gracias por seguir esta cobertura que estamos dando del Gran Primo de México y ahora tenemos lo que se refiere, la información a la calificación, en donde tenemos muy malas noticias para la afición mexicana que vio en el circuito hermano Rodríguez quedar fuera de combate al piloto mexicano apenas en la Q1 Así es, el mexicano largará desde la posición número 18, la penúltima línea de parrilla y tendrá que hacer una remontada de esas históricas, una chequinha para acelerar por lo menos a terminar en los puntos en el top 10 Así que muy mal fin de semana para el piloto mexicano hasta ahora que no ha encontrado el balance ahí con su equipo de mecánicos con su ingeniero de carrera, Hubert no le han encontrado el cómo darle vuelta a la situación de su auto y cómo encontrar las respuestas para encarar de la mejor manera el circuito de los hermanos Rodríguez Así que será una histórica remontada la que tenga que tener el piloto mexicano y que firmó el día de hoy su peor calificación en el circuito de los hermanos Rodríguez Su posición había sido la número 13 y hoy queda lejos todavía de esa marca quedando en la posición número 18 Quiere decir de la Pol que se la llevó el madrileño de Ferrari Carlos Sainz que durante todo el fin de semana se ha visto muy fuerte y que apuesta a ganar la carrera de mañana el español busca dejar el mejor recuerdo en Ferrari después de que fue despedido a media temporada y donde se anunció que su lugar lo tomará Lewis Hamilton Así que tendrá que este duelo en la primera curva con el neerlandés Max Verstappen que quedó en la segunda posición Así que no se pierdan toda la cobertura que seguiremos dando del Gran Premio de México Gracias por ver el video